¡Suscríbete al canal! Dale injusto Es que aquí hay mucha agua, ¿cómo podríamos quitar el agua? Ay Tírate si eso que no, tú no En serio Como daís memoricio, aquí tenías... Pero, pero, ¿cómo...? Y si... ¿cómo podemos hacer para que salga el agua? Aquí hay una cueva A ver, voy a intentar quitarme de aquí y verás como me ahogo otra vez Mira por aquí, mira aquí ¿Pero qué coño? ¿Qué es eso? No sé ¿Por qué suena eso como una botella que se rompe? Es que son, ¿cómo te digo? Son cositas No, no, uno Súbete, salta, salta, salta ¿Cómo que salga? No, 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 no Eres un malvado Yo quiero platitos A ver, ¿cómo haríamos para quitar el agua ese de ahí? O hacer que deje de caer agua, también sería buena idea Si yo quito, dejo que, o sea, quito este agua de aquí Y no cae más agua Es que por aquí hay una cueva, entonces quiero hacer que el agua caiga por aquí Sí, me ahogo Ahora ya no caería más agua para abajo, ¿no? Igual si no cae más agua, pues ya no Muy bien, y me quedo encerrado Tócate las donadas Ahora sí que no puedo, no puedo salir de aquí, te aviso Tienes que volver para arriba y rescatarme, solo tenemos un pico Espera, señor princeso, yo voy por ti Yo soy el tu príncipe azulito Lo he hecho con toda la intención del mundo, digo, a ver si deja de caer Esa cuerda también está mal puesta, ¿verdad? Sí Y como de ahí se quedaste encerrado Voy a intentar poner bien la cuerda, hombre No, no puedo poner la cuerda, porque ahora Bueno, ahorita voy a quitar el agua que está aquí abajo Es que hay ciertos modos buenos que tengo para quitar el agua para que amortiguar la caída Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, nunca gusta caer Pero lo que no estoy de acuerdo es caer de pleno donde he caído Mira, ya estoy quitando el agua Soy como Mario, lo único que yo soy plomero de verdad y él no sé nada Él solo sirve para salvar princesitas Para el que no entienda, plomero se refiere a fontanero Eso, mero Eh, ¿qué rayas es esta, cojones? Sí, que, a ver Vale Pues ya no me ahogo, ya no me da miedito ¿Qué valientes hoy? Y una mierda Ah ¿Qué, qué, qué? Mierda ¿Te caíste? No te vayas muy profundo, porque no hay linternos ahí, o sea, no hay cosas de eso Es que no tenemos de esas linternas que me dan ahí Pero ¿por qué te estás yendo a lo más chumbo? En serio ¡Ey, no, no! ¡Este tío ama el peligro! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 ¡Ah! ¡Me mato! ¡Ah! Eh, 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 yo, yo soy, yo, a mí me gusta el peligro, ¿vale? Pero, pero ¡Ay, qué tío! Estoy un poco aquí encerrado Es que si me tiro para abajo Mira Bueno, si me tiro tiene que ser para abajo Es que esto de no tener pico Es un poco Es un poco Eso te pasa por querer hacer trapazo No, o sea, no era trampa Simplemente eligió el perfil que Pensaba que era simple Y luego he recordado que es que claro Ese perfil está ahí medio abandonado Prácticamente pues por eso Porque no Es que no sé cómo ir Aquí me sé Y si volvemos a la cabaña Y intentamos hacer algo Igual ya con el mineral que tienes Podríamos hacer, no sé, aunque sea un Es que no Un palaustre No tengo lo que hacer Es que no tengo lo suficiente Que mira, Iron Pero que te vas a ahogar ahí abajo No sé si te das cuenta Ha bajado el nivel Cuando ha ficado ahí ha bajado el nivel del agua Normalmente Mira, ya nada más ahogo Ojo ahí Y yo mientras tanto Aquí no puedo ni siquiera romper esto ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Cómo que he roto la pared con esto? Con el martillo Es que para eso sirve Ojo ahí Y pero no La vuelve a poner O sea La pachurra Ah Eso tú ahogame Volvamos para arribitas Mejor Ahí Bien Y me he autoencerrado Si te sirve Eres inteligente Eres inteligente Muy inteligente Vale Quítame esta mierda De aquí Oh, oh, oh ¿Qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? Ahí está Vamos Ahora de aquí Este lugar es muy peligroso Es para todos nosotros Me llevo tu tumba Espera ¿De quién era la tumba? Era tuya Espera No Aquí Ah What the fuck Eh, ¿De quién era la tumba? De nadie Aquí Oh, que vaya accesor Más guapo Me he currado Aquí murió Permon Ese Permon No resistiría Nada Permon No nos abandona hoy A ver Esto obviamente Luego Recortaré Vídeo Porque Ese Yo es como Media 37 minutos Y Luego pondré Lo más Ahí Me cago Mira lo que tenemos Aquí Dios No, en serio Acabo de poner Todo el Iron Que acabas de conectar No, no, no No los quites No los quites Deja que se vayan Los mierdas Eso Porque si no Nos van a dar El tigre No sé si lo sabes Y si le tiro Y si le tiro una granada Y le tirasela La mejor idea Pero sería Seguramente Nos daría a nosotros Más que a ellos Pero bueno Dale ahora Tírala 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 Tírala